ya terminamos la cena por aquí tenemos la bondiola de cerdo papita y claro se hizo unos vegetales por ahí no no yo así estoy bien miren el pedazo de cena madre mía la ocasión lo merece lo amerita lo amerita miren para acá mira cómo estamos cenando aquí miren esta vista no mi hijo no brutal o sea de qué estamos hablando habla de un clase guacamole no metió un guacamole claro que por favor la vida no 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 olvídate eso para qué explicar ya caballero o sea ya no no ya 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 o sea vamos a estar viendo aquí una cosa aquí no la música nos ha escuchado donde está en mando a la cama está tu celular madre mía bueno a mí no lo por aquí en mando a ponerle un poco de pausa aunque no se ha escuchado la música pero ustedes saben cómo es el tema aquí de copia hay bien o sea a ver mira para acá mira este ambiente romántico extraordinario mire lo que sea que si ya lo ven ahora voy a estar a punto ahora ahorita se cierran todos estos cristales que usted también de aquí con las cortinas en 10 dime algo vivas está grabando rey y todo eso todo esto forma parte de nuestro trabajo como pipa influencia verdad vivita uno de nuestros servicios eso venir aquí a los lugares a grabar contenido lo mismo grabamos con el celular que con la opro que con aquella cámara que está por allá o sea tomamos digamos imágenes con todos los dispositivos y y bueno después nosotros vamos creando el contenido pero o sea en serio caballero miren observen esto miren esto miren lo que es esto miren algo vivo candela que o no así bueno hay pétalo de rosa para ir ahora yo te ayudo a quitarlo buenos días buenos días hoy es sábado gente miren el pedazo de desayuno que preparamos entre los dos miren esto gente tostadita con mermelada aquí hay un rebotillo con carne y seldo que quedó anoche una tostada con jamón y queso y guacamole que dicen ah si mira el guacamole que hizo claudia no hay un agradecimiento un agradecimiento cabrero vamos a hacerle un aplauso virtual aquí a claudia pongan el sticker del aplauso y perdón mi despeine que me acabo de levantar señor tenía mucha hambre como para peinarme y después salir en el vídeo miren para acá la vista que tenemos aquí vieron y así es como tu desayunas aquí en villasejana miren esto vieron las vistas que tiene nuestra cabaña en complejos meraquis vieron madre mía esto espectacular imagínate tu desayunar aquí bueno voy a probar la tostada con guacamole de claudio eso es para que no te de hambre en todo el día no te de hambre en todo el día ah ay el guacamole de la edad su blog buenísimo 10 de 10 20 de 10 hoy estamos aquí luego de desayunar van a sacar aquí, el único que escuchan es porque acabé de descargar el baño hice el 1, bien como les habíamos dicho ayer, pues íbamos a estar un día en la casa Jael y luego al otro día íbamos a venir para otra cabaña, en esta oportunidad estamos en Citrino, esta es otra de las cabañas del complejo Meraki son 4, estrenamos una ayer bueno, voy a enseñarles un poco por aquí arriba, porque adivinen que ha hecho Claudia, pues ustedes saben como es Claudia ¿me entienden? esto es la octava maravilla, bueno Claudia ya está en la piscina, en modo piscina oye esto, yo estaba volando el drone digamos tomando fotos que ahora el sol no me ha dejado tomar ni una buena foto, tomaré más tarde cuando baje un poco el sol y mañana por la mañana tempranito bueno miren usted entra por acá vieron y lo primero que te encuentras es esto de aquí ya o bien el agua esa que Claudia pisoteó todo eso ahí y esto bueno, son nuestras cositas pero miren que cosa más linda miren esto cuando usted entra no se encuentra ni esto ni esto ya entonces mira para acá bueno, ahora les voy a enseñar para que ustedes vean la cabaña esta como es miren, esta es la sala vieron aquí está la cocina nuestros amigos digamos que la han hecho todas tienen digamos que la misma estética cumplen la misma estética la cocina es la misma el freadero es el mismo refrigerador es el mismo me parece que sí los equipos son los mismos la copa la misma todo lo mismo ¿para qué? para que tú te sientas como que estás en el complejo Meraki bien o sea que no una cabaña es diferente a otra pero cada cabaña tiene sus particularidades estas cositas sí son iguales bien todas las comodidades que tú necesitas por aquí para que tú te prepares tus alimentos y tus cosas y bueno miren esto la sillita aquí para que desayunes, meriendes por acá con esta hermosa vista miren aquí el cartelito de Meraki que no puede faltar la estufa ¿vieron? esta mesita y el televisor vamos a enseñarles para acá que es donde está el baño en esta cabaña ¿vieron? lo tenemos por aquí saludos ahí para toda la gente que nos sigue caballero suscríbanse al canal ¿ok? aquí tenemos el cuarto ¿vieron? que ahí está la cortesía de la casa la botella de champaña no creo que nos vayamos a tomar esa pero bueno miren aquí tienen todo este es el cuarto y aquí por supuesto que también te despiertas y vas a tener toda esta magnífica vista que ahora la vamos a ver ¿bien? por supuesto todo super hiper mega que cómodo por acá ¿vieron? cada detalle es imprescindible bueno pasamos para aquí y entonces abrimos y esta cabaña como ustedes están viendo si tiene piscina y para el disfrute de todos pues es piscina climatizada ¿bien? te puedes meter ahí lo mismo en verano que invierno ahorita vamos a entrar acceso en plan sales de aquí te metes para la piscina ¿bien? excelente bueno la piscina es compartida con la cabaña al lado porque esta cabaña digamos que es una casa dividida a la mitad hay una cabaña al lado allá y otra al lado acá entonces la piscina es compartida aquí al costado si está la otra cabaña que fue la primera que nosotros llegamos aquí cuando visitamos complejos Meraki esa si tiene la piscina adentro bueno ustedes la vieron total hoy hay huésped ahí me parece que aquí al lado también hay huésped y bueno creo que son las características así de esta cabaña miren la vista ¿vieron? por supuesto todo este espacio verde tú lo puedes disfrutar sin ningún tipo de problema pero mire para acá te paras aquí puedes poner las copitas ahí y tienes mira mira observa observa la vista hacia los cerros el verdor de Villa Serrana una belleza bueno me voy a cambiar y voy para la piscina tú sabes hay novedades en el frente sí bueno estábamos con el tema de la cuenta de Claudio y tenemos que comentarle muchísimo eso yo le hice un canal por mi canal yo le hice un canal yo le hice un video por mi canal comentándolo un poco al respecto pero hay muchas novedades una novedad es que ya volvemos a tener acceso a la cuenta ¿vieron? pero sigue sigue apareciendo la opción de otra cuenta que dice crear canal les explico por qué el tema es que entraron a la cuenta de YouTube de Claudio o a la cuenta de Google y crearon una cuenta de marca se llama así ¿ya? ni idea de qué es eso o sea yo no tengo idea ahora cuando regresamos a la casa obviamente voy a googlear a ver voy a buscar información sobre cómo eliminar eso y qué es una cuenta de marca sí porque yo le di a eliminar y me salió un cartel que decía se va a eliminar tu canal de YouTube con 200 y pico vídeos dije ¿qué? espérate mano atrás mano atrás porque se iba a eliminar el canal de Claudio imagínate tú o sea para qué lo queremos entonces bueno al parecer la cuenta de marcas para una marca de empresa una cosa esa pero que esa cuenta de marcas la abrieron desde la cuenta de Google de Claudia pero pusieron otro correo que no es de Gmail ¿ya? entonces no podíamos entrar por eso porque el canal de YouTube de Claudia estaba bajo una cuenta de marcas que no tenía el correo de Claudia ¿ya? entonces no teníamos acceso exacto por eso cuando hablábamos con los asistentes de Google nos decían que no coincidía el correo del cual yo le estaba escribiendo o sea que era mi correo con el correo del canal y por eso nos decían que no nos podían ayudar porque no era el mismo correo correcto entonces se formó ahí tremenda locura pero bueno hoy yo por la mañana en lo que Claudia editaba un video para este canal pues yo lo que hice fue el video anterior si el video anterior yo lo que hice fue les olvidé escribir les expliqué todo y entonces pues ¿se resolvió? no me mandaron un ¿cómo se llama eso? un formulario un formulario ellos me mandaron un formulario a mí y el formulario o sea lo envié y como a la hora por ahí hora y media vimos que tenemos acceso nuevamente al canal de YouTube ver lo que sigue apareciendo la otra cuenta esa de marca capaz que ahora mismo que estamos grabando este video pues no sé la gente de Google esté trasteando la cuenta de Claudia y por eso es que nos volvieron a dar el acceso nosotros cuando viremos vamos a cambiar la contraseña y vamos a formatear todos los dispositivos nuevamente y vamos a valorar la posibilidad de pagar un antivirus porque Windows tiene uno pero ya te estás dando cuenta que es una basura entonces vamos a tener que pagar uno que bueno por eso este pago es anual o sea paga la licencia al año y ya hoy es un día especial gente ¿eh? porque vamos a ir a buscar alubias a la feria no mentira mentira gente mentira pesado era para ver a Claudia hoy gente es bueno cuando le dicen a nuestra amiga Carlita el sexo del bebé cosa que nadie va a saber ni ustedes ni yo no solo yo y no lo voy a decir hasta el día de la fiesta que se enteren todos que nivel de víbora hermano Ali nunca estuviste equivocado hermano Ali nunca estuviste equivocado que nivel de víbora oye menos es fácil entonces ella es la única que va a saber el sexo del bebé ni el padre ni la ni los abuelos nadie ni los tíos ni yo que soy el padrino no esto es candela que yo a ver pero bueno fui la primera en enterarme que había venido o sea que estaba embarazada y yo soy la primera en saber el sexo que descaro y también fui de las primeras en saber el sexo de de la barriga de mi mejor amiga que está en Estados Unidos yo desde un principio que ella me dijo estás embarazada yo le dije es varón brujería y si salió varón y entonces Carlita cuando me dice estás embarazada al principio yo dije niño pero después dije no es niña vamos a ver vamos a ver qué pasa yo presiento que sea niña la fiesta de revelación de sexo es ya esta semana no sé si pasado mañana o el fin de semana correcto está entre viernes y sábado o domingo pero ya lo van a saber muy bien entonces vamos a ir al hospital sí creo que lo van a saber en el próximo video ya este no no en este no porque bueno este lo tienen que ver esta semana y bueno sí vamos a ir rumbo al hospital a que le dían eso a Claudia y ya después sigamos a la feria sí pero no a buscar alugubia porque bueno eso es si hay yo compro mi hijo si hay voy a comprar un kilo para que estén un 10 días ya pero si no hay lo que quieres comprar es plátano plátano así de aquí candela bueno lo que sigamos a buscar la feria así o sí es queso porque venden unos quesitos caseros muy buenos Claudia la otra vez compró uno que tenía orégano dentro pero no pibos sí estaba condimentado era queso condimentado papá pero te estoy hablando que el condimento que tenía no era nada artificial era creo que era orégano me parece a mí o albahaca o uno de los dos orégano orégano bueno y estaba buenísimo entonces milagrosamente todavía queda correcto porque fraganza se lo come así como si fuera agua si gente porque como yo no como como yo no como pan ni nada de eso un pedacito pero no no tan seguido y estuve investigando y de los lácteos el queso digamos que es lo más saludable posible ya porque es el que menos lactosa tiene la lactosa es un tipo de azúcar así que si tomas leche estás tomando azúcar aunque la leche no tenga azúcar ya tengo que buscar y leer bien capaz que la leche descremada no la tenga pero ustedes saben que ando en ese mundo fitness leyendo investigando todo ya y entonces no la leche no me conviene tomarla realmente no la necesitamos pero óyeme un batido de chocolate vamos a estar aquí que te está sucediendo a ti ¿me entiendes? un batido de chocolate con su hielito frappe así qué cosa claro es lo que te digo no hay aparte a ver yo no tomo leche todos los días pero el día que tengo ganas de tomar un batido de chocolate ustedes saben que me lo hago que me lo he hecho bien el tema es que ya estoy curado porque hay mucha gente que me dice que no coma esto no coma lo otro y es que bueno ustedes ven un poquitico de lo que nosotros hacemos aquí ya y a veces nos ven un McDonald's por ejemplo ya puedo comerlo porque me como la hamburguesa y no voy a engordar que es lo importante y tampoco es que lo hagamos todos los días porque tú sabes nada correcto entonces vamos a ver a que la víbora esta que está aquí pues sepa claro va a ser el sexo el bebé o no para que es caro más grande yo tengo que aguantarme hasta el domingo por ahí quién sabe hasta cuándo será la fiesta candela bueno vamos al hospital señores esta niña tiene exceso a ser y no lo quiere decir no espérense primero vamos a notar mi cambio en el rostro del clip anterior a este y mi forma ya ustedes saben me cayó la de los meses y es totalmente distinto si tengo el resultado pero me lo dieron con unos símbolos señor doctor no es más fácil poner una F o una M o una A o una O señores me lo dieron con unos símbolos ahí todos regados que si estudiaran juntos yo supiera lo que es pero bueno señor no quiero codificar eso verdaderamente era más fácil poner una A una O masculino o femenino y se acabó si si es una A pues es niña si es una O niño una M de masculino una F de femenino y ya está pero no me lo dieron con un algoritmo ahí pero bueno ya se enterarán candelar vamos a la feria Dios quiera por favor callan alubias señor señor de las alubias por favor que hayan alubias y si no hay alubias compro el queso un pedazo de chorizo para comérmelo se acabó ya ya está bueno ya hoy es otro día y estamos en la terminal porque vamos para Montevideo como están todos hermanos que calor hay wow hermano horrible el calor que hay pero bueno tenemos que ir a Montevideo a hacer unos trámites y bueno con mi canal les voy a estar contando un poco más al detalle sobre todo esto pero por supuesto que nada vamos a ver un poquitico el paseo y el trámite se va a demorar pero bueno por eso vamos a adelantarlo se va a demorar ellos con los papeles nuestros porque el trámite ahí tenemos cita y todo eso estamos esperando el ornibu espérate hay cora eh no sé ay no 9 y 17 faltan como 8 minutos para que el ornibu entonces estamos aquí a la espera dime ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ay ríete para no llorar ¿qué pasó? iba a ser un chiste pero no va a caer bien el chiste no no eh entonces no mejor no lo hagas bueno al final todo tiene solución en esta vida exacto resumen venimos de Maldorado para acá porque teníamos una cita para mandar a legalizar documentos y pues nada había un ¿cómo es? un meeting del sindicato un meeting del sindicato de eso ahí y de repente no trabajan ahora y no mandaron un aviso o sea si me dejas avisar yo voy a la terminal y abro el pasaje y viajo mañana exactamente o sea si yo les avisaba ayer o sea ayer porque ni un correo le mandaron ni nada negativo nada así que imagínense voy para acá entonces nada que como están hoy podemos quizás rápido hoy están de reunión pero hoy no van a atender no van a atender bueno y las personas que vienen aquí en Montevideo puede que saquen un hueco mañana y regresen no mira ahora mismo había habido una muchacha que venía con la hija y la hija estaba en silla de juega ya parece que tenía algún problema de discapacidad algo así en el pie parece que hubo un accidente algo así la gente trabaja y nos puede pedir permiso todos los días porque ya vamos a estar aquí no todo el mundo ha entendido y de repente que no te avisen hombre bueno fíjate tú para que te des cuenta nada cosas que suceden qué quieres que te diga entonces rápido hable con Malia Malia está trabajando pero Adielito nos va a hacer el favor y por suerte conociendo ellos como es España aquí pues hay una opción en la planilla que tú puedes autorizar a alguien con tu nombre tu firma y todo eso a que otra persona te haga el trámite o sea básicamente es entregar el papel ya y bueno Adielito es muy buena persona y nos va a hacer el favor mañana igual y lo mismo pasó en Cuba cuando fuimos a legalizar o sea cuando mandamos a legalizar eso mismo pero ahí en Cuba que tu mamá pudo ir o sea tenía que llenar la planilla de qué persona era la que iba a ir y ya está pero bueno menos mal que eso sí porque si no la muerte en bicicleta y aquí entonces ahora qué no sé o tú vas que esa gente cruza pero bueno está todo en cobro ahora podemos cruzar ahora es ya tú sabes entonces nada gente vamos donde está Malia que ella me mandó la dirección debe ser por aquella esquina por allá no sé dónde está la metida ella no sé déjame buscar aquí yo tengo un estado de impotencia por dentro porque mi vida ¿no? primero en lo de todos los meses de las mujeres ya por ahí ponle un punto en contra después el viaje que nos marchamos para acá llegar aquí que te digan no mañana y tú ¿cómo que mañana? bueno X que vamos a ver cuando se solucionó el encuentro de viernes ¿eh Claudia? ¿tú te acuerdas cuando íbamos a hacer un trámite y de gente se iba a la luz o íbamos a fumigar o ese día había un acto de no sé qué en serio gente a la próxima manden un correo hombre si uno tiene que registrarse en la página olvidado caballero mañana no vamos a trabajar ah bueno ya está bien uno cambia el trámite exacto y a mí lo que me pone así curioso es que ya tú tienes un plan y ahora tienes que atrasarlo o simplemente ¿ya vengamos? sí ahora le escribo a María bueno que estoy muy perria que me ven con mi cara así pero aparte estoy muy molesta con eso eh miren aquí tenemos aquí caballero aquí a la perdida sí está bien estoy viva sí está viva señor pero muchísima gente preguntándonos ¿dónde está María? Frank ¿ustedes saben algo de María? bueno miren aquí caballero háganle las preguntas ahora aquí ya tú sabes bueno nos vamos aquí me vamos a botellar estábamos tambuchando bueno almorzando un poco porque imagínate tú y ahora vamos para otro lugar a hacer unas averiguaciones y luego bueno de regreso a Maldonado uff no es que el viaje de hoy haya sido en vano pero casi casi ¿entiendes? resulta ser que los documentos esos que nosotros llevamos hoy ¿eh? no 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 tú nos has explicado el giro dramático en los acontecimientos ¿eh? dice Malia aquí presente que de repente los documentos que nosotros teníamos que llevar hoy tenían que haber pasado primero por el ministerio de relaciones exteriores ahí no sé qué le hacen ahí y capaz que le pongan un algo a los documentos y después de llevarlo al ministerio de relaciones exteriores que volver a sacar cita para aquí y bueno entonces vamos a ir a averiguar si estos documentos al ministerio de relaciones exteriores después de sacar cita Malia los puede llevar si no tenemos que sacar cita y volver a venir a Montevideo un día loco así como este es lo que hay ¿ya? entonces ¿para qué explicarte? ¿me entiendes? ¿ya? entonces Malia ¿algo que agregar Malia? nada no es fácil estos trámites no es fácil el video que ustedes vieron ha sido muy loco primero empezamos en Villa Serrana escucha esto esto es un viaje tremendo fue un resumen de todo lo que hicimos estábamos trabajando en el tema ese de crear el contenido que quedó bastante bien sí quedó súper súper lindo después vayan a ver la página de Meraki y también pueden ver la página de nosotros dos que se llama Pipa Influenza así mismo tenemos buenas noticias con respecto a Pipa Influenza sí primero espera dale por paso bueno dale sigue sigue deja que los perros se caen no 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 tú habla porque ellos no se van a callar ellos están ahí el resultado de lo que trae Carlita ya sea niña o niño señores yo todavía sigo descifrando eso porque ahora no se los puedo poner pero yo les juro que en el próximo video yo les voy a poner una foto sí después que se salga la relación exacto sí que yo estoy 100% esa mía tú te imaginas que tú lo decifres más viva pero es que después tú y yo tenemos que sentarnos ahí bien 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 a buscar eso en internet porque eso no puede ser así pero no ay no señores miren lo que pasa es que yo o sea sé cuál es el signo de femenino y masculino cuando te lo ponen viste que es un circulito una rayita y un más o una flecha y hay una flecha hay tú hay dos pero a mí es que yo se lo juro que en el próximo video yo les voy a poner la foto para que ustedes me digan habilitando la ruta 12 por aquí la décima parte de Gabriel y Furioso de aquí en Maldonado tranquilo lo están firmando no se preocupen hay que estar bien seguro de eso porque es tremenda responsabilidad sí sí se lo juro que en el próximo video yo les voy a poner la foto del papel que me dieron a mí díganme ustedes díganme ustedes no no tremendo y bueno lo que pasó hoy tan adorable situación que uno lo dice riéndose porque ya tiene que coger los palbonches y relajarse porque verdaderamente fue un momento de no no ven mira devolver a Cuba por un segundo tanta desinformación y desorden fue como que me parece que estaba en una cola para legalizar un documento en Cuba ya tal cual igual como quiera que sea no hubiéramos podido legalizar nada obvio sí sí o sí ocurrió un giro dramático en los acontecimientos no para mal porque bueno estamos vivos y tenemos salud pero ustedes saben lo que íbamos a hacerlo eso fue un giro dramático sí o sí no íbamos a poder solucionar ah no espérate 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 que no contemos lo otro que tomamos un taxi el taxi aquel parecía un elevador no 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 la verdad desviar a montevideo no estuvo malo nos pasearon por montevideo porque nos dejaron súper lejos y bueno no estuvo malo porque al final desviar lo hicimos rápido vamos almorzamos con malia con esas amistades nueva que hicimos nos vieron botella nos vieron botella no estuvo malo pero a lo que fuimos no pudimos resolver nada ahora que sucede en mi canal yo les voy a hacer un video bien al detalle mañana lo voy a grabar resumido para que ustedes y todos los cubanos que estén aquí en Uruguay o que tengan pensado venir o que se yo sepan todo lo que hay que hacer exacto para que no nos pase igual que nosotros exactamente que llegamos aquí en cero regado y si no eres cubano que vas a venir o que estás aquí en Uruguay para que tú veas todo lo que es el proceso de emigrar para cuando tú vuelvas a ver a un inmigrante en tu país me da igual si es España si es Estados Unidos que sea y tú lo ves trabajando haciendo las cosas bien portándose bien como yo digo para resumir todo eso tú lo valores lo valores exacto entiendes y lo trates como si fuese un ciudadano más de tu país ¿ves? claro porque la verdad señores esto de emigrar esto no es nada fácil ahora para Cuba para atrás y para correr impulso es para adelante lo que esto bueno hay cosas así nada que tú llegues y de repente estás reunido en cosas pero bueno el tema de gente que todavía ese papel nosotros teníamos que hacerle otro trámite que nosotros no sabíamos que había que hacerle a ese documento pero bueno ya sabemos el trámite que hay que hacer y de uno vamos a aprovechar y mandar todos los papeles que tenemos de una sola vez o sea maestro los antecedentes penales y y lo del el certificado de divorcio que eso es otro asunto porque falta otro papel para poder casarnos fíjate que el tema de la boda no lo hemos tocado más porque realmente falta otro papel para poder casarnos y poder continuar con ese trámite entonces mañana vamos a ir a recoger el certificado que nos digan cuál es el otro papel yo mandar a pedirlo a Estados Unidos si todo sale y todo se da capaz que este año nos estemos casando ¿me entiendes? quién sabe pero no fíjate ni hemos hablado más de ese tema porque es que estamos en tantos trámites a la vez gente con el tema de Pepe Influencer con el tema de nuestros canales con el tema de Cuba que nos tiene mal ya no vamos a Brasil ya no vamos a Brasil porque eso fue otra cosa que Brasil dijo que había que mandar de nuevo todo lo que había mira y nosotros dijimos no 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 olvídate de eso así que perdimos dinero no pero los pasajes yo voy a seguir prorrogando hasta que la agencia me deje prorrogarlo no esos pasajes no perdimos el dinero del contador está bien pero fueron 12 mil pesos de pasaje 300 dólares de pasaje que perdimos 300 dólares de pasaje que perdimos fueron 6 mil pesos del contador que son 150 dólares si 3 mil por cada uno 150 dólares ¿cuántos son 150? más 300 450 dólares y no tenemos nada para que fíjate lo que pasa es que nos tocó la mala en ese sentido si nos tocó el proceso ese del reguero de de que de momento si todos por aquí y al otro día no al otro día ya no se está haciendo ningún trámite eso nos tocó vivirlo a nosotros es lo que estaba hablando con Malia las cosas se van a resolver porque todo tiene una solución pero es que tú estás en esta situación o sea nosotros estamos en esta situación desesperados porque no sabemos cuándo se va a resolver y o sea queremos hacer las cosas ya por un tema de seguridad por un tema de tranquilidad mental sobre todo y por el tema de viajar o sea quiero conocer Argentina quiero conocer Brasil quiero ir a Panamá a Panamá no Paraguay Paraguay no sé te sientes súper raro aquí sin saber cuándo se van a solucionar tus cosas y otra cosa que nosotros siendo residentes podemos ayudar a la familia trayéndolo para acá también así que es una cosa tras otra pero solución sí va a tener es lo que estaba hablando en Cuba en Cuba con Malia de que uno en Cuba está desesperado por salir pero bueno ya que estás aquí ya no tienes esa desesperación tanto como en Cuba claro o sea puedes esperar pero como quiera que sea uno quiere que esas cosas se solucionen bueno y ya entonces nada que estamos envueltos en 20 cosas de trámite y demás con el tema Brasil que también bueno es un dinero que ya perdimos sí nada gente ustedes saben que la vida como dice Thanos tiene que estar perfectamente equilibrado todo tiene que estar equilibrado ni muy bueno ni muy malo todo tiene que estar ahí equilibrado capaz que esto está pasando porque vienen cosas muy buenas ay sí miren para acá esto que ustedes están viendo aquí es un bueno esto esto se pone así esto se pone así esto va así vieron porque aquí es aquí donde tiene los huevos para poner los tornillos aquí es como una revisita para que tú pongas un no sé lo que quieras poner ahí y aquí quiero que van las llaves o viene el invierno te quitas la campera y la dejas aquí y así que ya que vas a salir para acá pues te la pones esto debería ir aquí vieron miren acá esto debería ir aquí pero ustedes saben que nosotros somos equilados entonces no sé el tema de abrir hueco acá capaz que que se pueda si pedimos permiso pero no sé por eso es que no lo he colgado porque no he ni preguntado a la inmobiliaria si podemos poner esto en la pared veis fíjate que todo lo que nosotros tenemos en el baño para poner los jabones y todo eso es de pega pega ya pero igual esto está muy prof porque mira tiene como que un trabajo bueno él es herrero viste todo esto lo hace él a mano todas estas cosas lo suelta él lo dobla él abre los huecos él y bueno él trabaja aquí en Maldonado se llama así Sebas la herrería de Sebas creo que se llama así no así bueno el herrero se llama Sebas creo que vive por acá por el barrio La Sonrisa y él hace reja puesta un herrero todos los trabajos de herrería bien oye muchas gracias hermano disculpa ahí la tardanza en enseñar el regalo pero es que si está viendo este video nota el nivel de locura que hay acá ahora sí vamos a despedirnos vamos a despedirnos porque ya hemos dado una muela final ahí muy necesaria gente porque de verdad que esto es tremenda locura fíjate que en este video no va a haber ni saludos finales porque si no ya tú sabes bueno muchísimas gracias por ver el videíto nos vemos en el próximo capítulo episodio espero ya espero ya enseñarles el sexo para que ustedes me digan que piensan dale nos vemos en el próximo videíto chao un próximo videíto ¡Gracias!